Hey, hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Leosmani y pues nada estamos aquí trabajando con BNM Films y BNM Productions. Estamos haciendo aquí lo que es el detrás de cámara en nuestro próximo video flamenquito y pues nada es una canción que está sabrosísima, se la van a disfrutar mucho, vienen cosas grandes, estamos trabajando en un álbum también, algo que ya le dejo hace mucho tiempo y pues que espero se lo disfruten cuando salga, ya les dejaré las fechas de cuando van a salir las cosas. Ok mi gente, pues nada, aquí para despedirnos rapidito, quiero decirles que por favor nos sigan, se mantengan aquí sintonizados con nosotros en nuestras redes sociales, síganlo a él como BNM Productions, a mí como Leosmani Castillo en Instagram y Leosmani Castillo Leo en Facebook, mi página de fans y pues nada, en YouTube también vamos a estarlo llenando de videos ahorita últimamente, venimos con muchos videos musicales, ¿sí o no? Sí señor, sí, sí. Y pues nada, búsquenme ahí en YouTube como Leosmani Castillo y disfrútense la música que ahorita viene muy duro, se los prometo mi gente, estoy loco porque salga esta bomba, estoy loco porque salga Flamenquito, nuestros otros temas del disco que los vamos a ir tirando uno a uno, van a ver, les va a encantar y pues nada, encontrarnoslo por ahí, cuando vayamos a hacer las cositas grandes que estamos planeando en unos conciertos y me ven, pues ya saben mi gente, mucho amor, mucho cariño para ustedes que siempre me han estado apoyando y los queremos mucho. Gracias por todo, lo que viene es candela. Tú sabes, Roque, dale. Gracias. 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 Gracias.